Y en la cartera lleva la rock Una diablo o una bandida Juega en la escondida, eso sube y baja Lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, ¿compran del jean en caja? ¿En caja? No lo creo, explota Soy el Santillán Y en la cartera lleva la rock Una diablo o una bandida Juega en la escondida, eso sube y baja Lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, ¿compran del jean en caja? ¿En caja? No lo creo, explota Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa' el jean y lo trabaja Yo no pedí eso pero me llego en caja Todavía me pregunto Comprando el jean en caja Encaja No lo creo Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa' el jean y lo trabaja Yo no pedí eso pero me llego en caja Todavía me pregunto Comprando el jean en caja Encaja No lo creo Explota Soy el Santillán de esa tota El se verá se va a la roca Me firma para el TikTok Se pone pollera y top Linda sin usar photoshop La nena es top No coopera con los cop Y en la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa' el jean y lo trabaja Yo no pedí eso pero me llego en caja Todavía me pregunto Comprando el jean en caja Encaja No lo creo Explota Soy el Santillán de esa tota El se verá se va a la roca Me firma para el TikTok Se pone pollera y top Linda sin usar photoshop La nena es top No coopera con los cop Y en la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa' el jean y lo trabaja Yo no pedí eso pero me llego en caja Todavía me pregunto Comprando el jean en caja Encaja No lo creo Explota Soy el Santillán de esa tota En la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa' el jean y lo trabaja Yo no pedí eso Pero me llego en caja Todavía me pregunto Comprando el jean en caja Encaja No lo creo Explota Pero se va a la roca Me firma para el TikTok Se pone pollera y top Linda sin usar photoshop La nena es top No coopera con los copos Y en la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa' el jean y lo trabaja Yo no pedí eso Pero me llego en caja Todavía me pregunto Comprando el jean en caja Encaja No lo creo Explota Soy el Santillán de esa tota En la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa' el jean y lo trabaja Yo no pedí eso Pero me llego en caja Todavía me pregunto Comprando el jean en caja Encaja No lo creo Heplo Lleva la rloj Una diablo Una bandida Juega en la escondida Eso suba y baja Lo lleva para el jean Y lo trabaja Yo no pedí eso Pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van del jean Encaja? No lo creo Heplota Soy el santillán De esa tota Y en la cartera Lleva la rloj Una diablo Una bandida Juega en la escondida Eso suba y baja Lo llevo para el jean Y lo trabaja Yo no pedí eso Pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van del jean Encaja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota El sensamillán de esa perrota En el mercho escuchando Fercho con la bichota Dice que quiere verme la cho Tattoo, ven, mami, ven Hoy quiero que sea Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Pero se va a la roja Le firma para el TikTok Se pone pollera y top Linda sin usar Photoshop La nena es top No coopera con los cop Y en la cartera lleva la roja Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Lleva la roja Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Pero se va a la roja Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Lo lleva la roja Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Y en la cartera lleva la roja Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán Lleva la roja Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Lleva la roja Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota En la cartera Lleva la roja Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán Y en la cartera Lleva la roja Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota El sexto millón de esa perrota En el mercho, escuchando Fercho con la bichota Dice que quiere verme la cho Está tú, ven, mami, ven Hoy quiero que sea mi cartera Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán Lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota En la cartera Lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Y en la cartera Lleva la roca Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva para el jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Cómo van el jean en caja? Encaja No lo creo, explota Soy el Santi, lleva la roca Una diablo, una bandida, juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pegui eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, compran del jean en caja En caja No lo creo, explota Soy el Santi, ya en desatota Lleva la roca Una diablo, una bandida, juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pegui eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, compran del jean en caja En caja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Una diablo, una bandida Juega en la escondida, eso sube y baja Lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, compran el jean en caja En caja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Y en la cartera lleva la roca Una diablo, una bandida, juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, compran el jean en caja En caja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Una diablo, una bandida, juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, compran el jean en caja En caja No lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Él se lleva la roca Una diablo, una bandida, juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto cómo en el jean encaja Encaja, no lo creo, explota Y en la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y no trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto cómo en el jean encaja Encaja, no lo creo, explota Soy el Santi firma para el TikTok Se pone poller al top Linda sin usar Photoshop La nena es top, no coopera con los copos Y en la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y no trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto cómo en el jean encaja Encaja, no lo creo, explota Pero lleva la roca Se firma para el TikTok Se pone poller al top Linda sin usar Photoshop La nena es top, no coopera con los copos Y en la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y no trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto cómo en el jean encaja Encaja, no lo creo, explota Pero lleva la roca Se firma para el TikTok Se pone poller al top Linda sin usar Photoshop La nena es top, no coopera con los copos Y en la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y no trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto cómo en el jean encaja Encaja, no lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Se firma para el TikTok Se pone poller al top Linda sin usar Photoshop La nena es top, no coopera con los copos Y en la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y no trabaja Lleva la roca Una diablo o una bandida juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y no trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto cómo en el jean encaja Encaja, no lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Se va la roca Una diablo o una bandida juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y no trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto cómo en el jean encaja Encaja, no lo creo, explota Se va la roca Una diablo o una bandida juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y no trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, compran el jean en caja Encaja, no lo creo, explota Soy el santillán de esa tota Pero lleva la glock, se firma para el tiktok Se pone pollera en top Linda sin usar photoshop La nena es top, no coopera con los cop Y en la cartera lleva la glock Una diablo o una bandida, juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, compran el jean en caja Encaja, no lo creo Esplota, soy el santillán de esa tota Una cartera lleva la glock Una diablo o una bandida, juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, compran el jean en caja Encaja, no lo creo Esplota, lleva la glock Una diablo o una bandida, juega en la escondida Eso sube y baja, lo lleva pa'l jean y lo trabaja Yo no pedí eso, pero me llevo en caja Todavía me pregunto, compran el jean en caja Encaja, no lo creo Soy el santillán de esa tota Y en la cartera lleva la roca Una diablo o una bandida Juega en la escondida Eso sube y baja Lo lleva pa' el jean y lo trabaja Yo no pedí eso pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Compran del jean en caja? ¿En caja? No lo creo Soy el santillán de esa tota Soy el santillán de esa tota